1, 2, 3, 2... Quiero ser un ingeniero de la farmacia Ten cuidado con el pelo Quiero ser un americano Quiero ser un americano Quiero ser un americano Un virus y странos Intentamos tirar el mudo No existe que no scare No 까 la generación ¿E queda donde está? La generación ¡No se pierdan! ¡Nero y ¡No! ¡No se nabes! ¡Tení verde! ¡No se nabes! 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 Y otra generación ¡No se nabas! ¡No se nabas! ¡Non se nabas! ¡Gracias, boaén! ¡A los nueve! ¡Gracias!